Hola gente bázara, vamos a jugar unas partiditas, a ver metámonos a este mapa, pondré música épica, disfruten. Ya acabamos con unos. Vamos por maaaas, vengan a cama mabe. Me asustaste hijo de la remolacha. Momento épico, ahi viene el boss. Los derrotamos bazaar. Recortamos el video, ya estamos en la oleada 8. Música 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 No manches la música estaba muy corta. Bueno chicos y chicas pondré otra. Música